Invasión de cucarachas en Nápoles. La proliferación de estos insectos se ha acentuado debido a la oleada de calor en el sur de Italia, a la humedad y a la basura. La Alcaldía y la Agencia Sanitaria de Nápoles están fumigando las calles. Algunos expertos temen que traigan enfermedades como la hepatitis A y la fiebre tifoidea.